Bienvenidos al Centro Universitario Albada. El Centro Universitario Albada es una institución vanguardista inaugurada el 25 de julio de 1997 por su fundadora la señora Silvia Alarcón González y el consejero delegado de Germain de Caposini. Con la inquietud de formar, capacitar y profesionalizar el mundo de la cosmetología y el estilismo, acorde a los estándares de calidad internacional y las necesidades actuales del cuidado preventivo y mantenimiento de la salud y belleza. Hoy en día, el Centro Universitario Albada se ha convertido en una institución reconocida y de prestigio, destinada a la enseñanza e investigación de la cosmetología y sus disciplinas, con el firme propósito de conducir a su alumnado hacia la sensibilización, la vocación de servicio y el ejercicio cotidiano de los valores, con el objetivo primordial de que se realicen como personas y profesionales de excelencia. Nuestra misión, formar profesionales que cuenten con un alto grado de conocimientos científicos y tecnológicos sobre la cosmetología y el estilismo, con valores que eleven el mercado nacional e internacional con servicios de alta calidad. Con esta convicción, el Centro Universitario Albada ofrece toda una gama de posibilidades de desarrollo personal y profesional. Contamos con personal de amplia experiencia en el ámbito de la cosmetología y la estética, no solo a nivel nacional, sino también internacional, y todo nuestro profesorado ha sido capacitado en los más innovadores programas, ofreciendo a nuestras alumnas las bases y fundamentos en áreas de estudio como tratamientos integrales de cosmetología facial y corporal, anatomía y fisiología humana, masaje, química cosmética, electroestética, física aplicada a la estética, nutrición, cuidados estéticos del vello, maquillaje social, de fantasía y caracterización, entre muchas otras. Además de que la formación de nuestras alumnas es apoyada por empresas cosméticas internacionales, como los extraordinarios productos de la línea española Germain de Capucini, los equipos de electroestética ROS y otras líneas de productos profesionales, las alumnas encuentran en nuestra institución oportunidades de crecimiento y proyección. En el Centro Universitario Albada, contamos con instalaciones de primer nivel para que tu desarrollo profesional sea el adecuado, aulas de capacitación específica para electroestética y maquillaje, salones audiovisuales, auditorio, cafetería, biblioteca, jardín y espacios de uso múltiple. Contamos además con un spa de calidad internacional, donde se realizan prácticas, permitiendo así a las alumnas vivir la experiencia laboral de cerca. ¿Qué puedes estudiar en el Centro Universitario Albada? Actualmente, el Centro Universitario Albada ha crecido de manera significativa, ofreciendo los siguientes programas académicos. Licenciatura en Cosmetología Integral, nueve cuatrimestres equivalentes a tres años. Profesional asociado en Cosmetología Integral, seis cuatrimestres equivalentes a dos años. Profesional asociado en Estilismo y Peluquería, seis cuatrimestres equivalentes a dos años. Todos estos programas son en horario matutino, de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30. Y con la finalidad de ofrecer nuevas perspectivas educativas y la facilidad de seguir estudiando a pesar de las muchas actividades cotidianas o la situación geográfica en la que se encuentren, hemos diseñado una plataforma educativa virtual para poder acceder de una forma efectiva a la educación del nuevo siglo, permitiendo así tu crecimiento y superación personal. El Espacio de Educación Virtual del Centro Universitario Albada está localizado dentro de nuestra página web www.cu.albada.com.mx. En esta modalidad podrás estudiar Profesional asociado en Cosmetología Integral, modalidad semipresencial, con duración de dos años, seis cuatrimestres. Estudia desde tu casa a través de Internet a la hora que gustes y asiste a las instalaciones del Centro Universitario Albada en la ciudad de Puebla o alguna de nuestras sedes en la República Mexicana. Además, ofrecemos programas de educación continua con los que podrás certificar tu experiencia, actualizar tus conocimientos en las técnicas de vanguardia y especializarte a través de nuestros cursos y diplomados. Para el Centro Universitario Albada, tu futuro laboral es lo más importante. Por eso, todos nuestros programas académicos cuentan con el reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, nuestros métodos de trabajo exclusivos y el diseño curricular de nuestra institución permite a las alumnas egresadas una estabilidad laboral en el medio de la cosmética, el estilismo y el spa en cualquier institución pública o privada de prestigio, o bien desarrollarse de forma independiente ofreciendo soluciones cosméticas de excelencia. Hoy en día, contamos con cerca de 400 egresadas que son piezas claves en el crecimiento de la cultura spa en nuestro país, ya que nuestro centro universitario garantiza técnicos y profesionales especializados en los diversos campos de la cosmetología y la estética, mismos que comprenden su papel fundamental no solo en la prevención, mantenimiento y promoción de la belleza y la salud, sino principalmente en la satisfacción total de nuestros clientes. Tú puedes ser parte de esta maravillosa experiencia. Aquí encontrarás todo lo que necesitas. Instalaciones, equipo y productos de vanguardia, excelentes planes y programas, maestros capacitados y con amplia experiencia, apoyo permanente, un agradable ambiente, amigos y sobre todo la confianza de recibir la formación integral que tu profesión exige. En el Centro Universitario Albada, no dejamos de crecer. Cada día nos esmeramos en seguir formando excelentes profesionales, pero sobre todo, excelentes seres humanos. En el Centro Universitario Albada, tu futuro está en buenas manos. El Centro Universitario Albada, tu futuro está en buenas manos.